¡A duro coño a tu madre! Pa, 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 droga, morra, sexo por el tráfico ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les pasa? Comencemos, comencemos deseándote el mejor, el mejor de los días para ti junto a un buenos días, muy buenos días Venezuela Comencemos también recordándote que es un honor, es un placer invitar a que seas parte de esta gran familia Que seas parte de este gran equipo de trabajo Me vas a preguntar cómo y yo te voy a responder, dale por aquí, sí, por aquí, por aquí, por aquí, debajo de un botón rojo y se suscríbete Luego activa la campanita, me regalas un like y si no hay mucha molestia, creo no va a ser mucha molestia Compartes en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp, por donde puedas compartir este video Yo supremamente agradecido Hagamos que este video surja al efecto que presurtir Entremos con elegancia, entremos con una preparación de pierna Preparación de pierna para patear culo chavistas Asquerosos culo chavistas Primer video Una huevona, mi compadre Esto no es en la sala de su casa que él está conquistando a la muchacha y vaina, no, no Pues primera vez también yo que veo una vaina de esta, ¿no? Que tú estás conquistando una chama y pam, pam, zumba dos plomazos al aire como para que la caraja se convenza, ¿no? O sea, yo te amo, mi amor, te adoro, eres lo más lindo Pam, pam, na huevona, na huevona, chico, aquí pueden suceder dos cosas O la deja loca para la mierda con el ruido que debe ser es ordecedor, tan cerca, coño, de vaina se lo puso en el oído O realmente la muchacha es masoquista, le gustan los malandros, le gustan los caricaris Y se convence, y se convence, na huevona, no le, mira chico Mira, no hacen falta ni entregarles un ramo de flor Algunas, 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 ¿no? Hay mujeres que todavía son conservadoras con el tema detallista y con el tema de amorío Y que estoy seguro, esta escena le cagaría Coño, me caga a mí, coño, y no estoy ahí Es que es lo más romántico, chicos, esto está como lo del río Guaire Romanticismo en su estado puro, te amo, pam, pacán Coño, se nota el amor, se nota el amor Vámonos con el próximo video, esto es un plan de una cárcel, chicos, creo que en portuguesa, si no me equivoco Es que me han mandado muchos videos de varias cárceles, de varios planes Y creo que fue el más agresivo, fue el más contundente, coño Próximo video El día de hoy, vengo de la calle, fui para la gobernación, abocamos una bolsita de comida que me iban a dar y me iban a dar un servidor Y llegué aquí a las 1 de la tarde, un tema de la cárcel, todo el día ya voy a caerá Mira la cocina como la tengo, mira donde estoy cocinando Decime, ¿qué ánimo tengo yo de celebrar un día de la madre? ¿Cómo es? Decime vos, tengo dos días que no como, ni yo ni los hijos míos Mira la luz se va de cada ratico, todo el día, toda la madrugada, sin luz No tengo una gota de agua, tengo que estar carrieteando agua No tengo que suceder posible, que tengamos un gobierno así como estamos viviendo Esta situación en verdad yo no la aguanto Yo no es lo que hacer, yo me estoy volviendo loca El hambre me va a matar Me estoy muriendo de hambre No hallo como decir a la gente que me estoy muriendo de hambre Decime vos Este video salió el día sábado, el día sábado comenzó a rodar este video en Maracaibo Entonces yo tengo entendido, usurpadora del estado Zulia, está usurpada precisamente por un gobernador que no fue electo en condiciones nada democráticas O sea, no hubo democracia, no hubo participación Lo que hubo fue, digamos, la selección a dedo de un delincuente, de un integrante de una banda de piratas de autopista Eso es lo que era Ormar Prieto ante ese alcalde porque él ante esa gobernación era alcalde Alcalde que también pongo en tela de juicio su legalidad y su legalidad, chicos, su legalidad es un mamagüevo Y la señora dice que acaba de llegar a la gobernación buscando una bolsita y nos le dieron un cebillo Aparte de eso dice que no tiene agua, no tiene luz, no tiene vaina Pero fíjate que hay un punto que destaca, chicos, y sí es verdad, pobrecita, tiene niños pequeños Pero hemos llegado al punto en el que preferimos ir a una gobernación a buscar una bolsita para que no nos den un cebillo O morir de mengua ¿De en la casa? ¿De hambre? ¿Qué hace largo? No, tranqui una calle, chicos, yo me estoy desgastando en este discurso porque creo y le apuesto firmemente a la calle La calle es lo único que nos ha dado resultado durante todos estos tiempos Yo cito la historia, retrocede un poquito, mira los videos, ve la actitud tan cobarde y arrinconada con la que actúa el régimen de Nicolás Maduro El hambre también mata, compadre, no solamente son los perdigones y la represión El detalle, el detalle es ¿Qué papel jugaste tú para tu país? Porque esto es muy cobarde, esto es muy... Coño, es justamente lo que el gobierno de Nicolás Maduro quiere y pretende que hagamos Que nos quedamos en la casa, que no nos opongamos absolutamente a nada Ahora ellos están felices, porque Nicolás Maduro está gordo La Silvia Flores se opera cada tres días Del si Rodríguez se viste con trapitos de seda, compadre, de la más cara, pura vaina de alta costura Pulambil, Sara, eso es pura huevonada para ella, papá, eso es pura mierda para ella Ella se va para los Estados Unidos, para Europa, buscar sus vainas, Versace Mientras que no entendamos que la solución se da en la calle, pasa por la calle y se resuelve en la calle Vamos a seguir el mismo cuento y vamos a seguir criticando y vamos a seguir viendo este tipo de videos Próximo video Bueno, ve, ve esta vaina, ve, está llegando la palita Esta vaina es increíble, ve esta vaina, ve ¿Cómo no se va a propagar una enfermedad tan rápido? Y aquí, y en Araya no hay caso Viste que es un escándalo del gobierno Es una vaina del gobierno, una política sucia Ve, esta vaina es insólita Ve, esta gente viene así, nada, según uno o dos casos, más nada Y controlado porque la temperatura es que es muy alta No prospera el virus Es una política del gobierno para tener preso al pueblo La gente no quiere entender esa vaina Hasta que la gente se arrecha, se alza y viene La vaina es increíble Llegando la palita A comanar Solamente se confirma mi punto El punto que como he venido comentando del fin de semana Le agarré una tirria a la huevonada, compadre Oye, mira, chicos, pero es que tú te haces preguntas Mire, chamo, aquí pasa algún bote de basura Un perolito, un cestico de basura Una semana llena ese botecito de basura Y Caracol le hace una seguidilla Graba todos los días como está repleto de basura el botecito de basura Yo todavía no he visto que hayan grabado el primer testimonio de la familia De un familiar que haya sido víctima de esta vaina Yo no he visto que hayan grabado el sepelio De una persona que haya sido víctima de esta vaina Y créeme cuando te digo que Caracol es amarillita Y se ensañen algunos temas Yo tengo mis dudas Con esto no te estoy diciendo Vuelvete loco Hay que mantenerse el tapabocas Y que lavasse la mano Y que echarse al cor Pero hay que comenzarnos a hacer preguntas Como por ejemplo en Venezuela ¿Qué no puede o qué no estará haciendo el régimen? Mientras estamos todos incautos dentro de nuestras casas Mansas palomas calándose los cortes de luz Mansas palomas calándose las largas colas Y al régimen moviendo muchos kilos Y Delsi Rodríguez sacando aviones Avionetas cargadísimas de oro para Europa Son preguntas Y son preguntas válidas ¿Por qué? Porque es que yo todavía Con todo el gentío que yo conozco No tengo un solo Un solo contacto que me haya dicho Mi mamá tiene la vaina Mi tío tiene la vaina Mi hermano tiene la vaina Un amigo que está en Estados Unidos Me contactó y me pasó un informe Un informe ¿Pero es un informe el otro? ¿Lo puedo poner yo, mi compadre? ¿Positivo o negativo? No estoy diciendo que él lo editara Digo que el médico o el hospital lo pudo haber hecho Son vainas mías Son preguntas válidas Que con todas las inconcruencias que han salido ¿Me dan a mí qué pensar? ¿Me dan mucho qué pensar? Estos son esos socialistas Hijoputa chinos Que se inventaron esa mierda para jodernos Para nuestro equipo de Rep Radio Reporto desde Piyo Jam La República Popular de Corea Exactamente estamos mostrándole el Palacio del Sol Donde reposan los cuerpos de dos grandes líderes de esta nación Les hablo de Kim Les hablo de Kim Jong Il Y de Kim In Su Lo pronuncié bien, Rando Saludos No hay sanciones que puedan Con la hermandad de los pueblos decididos Hacer libres Mira Tú notaste todos los esfuerzos que hizo Nicolásito Junior Para poder salir en ese video Una huevona Una huevona de tipo paladilla, mi compadre ¿Cómo debe ser? Está cerca de ese carajo De pana De pana, qué bicho tan infantil Qué bicho tan asqueroso, huevón Parece al amigo este que se meaba ¿Sabes que todos tuvimos un hijo de puta amigo? O que chupaba deo O que se meaba al coño de madre Y esos andaban o hediondo a baba O hediondo a miao A veces eran las dos vainas Se meaba y chupaba deo Este tiene pinta del amigo Que se chupa al dedo Sí, sí, sí Que anda como hediondo a mierda toda la vida Mira, es que tiene esa actitud despreciable Esa actitud ese malaspectoso, huevón Y eso parece que Que fuera así O sea, repugna Solo venlo, repugna Pero fíjate todos los esfuerzos que hizo Para poder salir en el video Se vino así Sonrió Luego Se metió por detrás de la cámara Y cayó Y se enrió Tan lindo, mi compadre Luego Volvió Y dio la vuelta, mi compadre Y se rió Tan huevo El chivo eléctrico Chico Pa' él poder hablar Mira la cara del cabezeguevo De Fidel Madroñero El bicho está que no lo aguanta Que no lo soporta Tiene cara como Que estos mamacuevos Me están jodiendo al videíto No jodas Pero claro Como ese es el hijo De su comandante Nicolás Maduro ¿Ah? No puede decir un culo Estos carajos Fueron compañeros de escuela Este pedazo de mierda Estudió en Caracas Es de ahí donde viene esa amistad Fidel Madroñero Cuando estudiaba en el Zulia El bicho era mariconcito Sí, botaba pluma Ellos iban para las excursiones Iban a las vainas Mira, está un dato Que me lo dieron hace tiempo Y lo tengo aquí Se iban para las excursiones Al bicho se le gustaba Estar tirándosele las piernas A los tipos Estar sobándole los pechos El pecho y la vaina El bicho era mariconcito Botaba su plumazo y vaina Andaba con novia Pero Era mariconcito Se ponía en el autobús Se guindaba El bicho era maricón Muy posiblemente Se andaba dando la vuelta El peón por allá En Pyongyang Con el loco este Fueron a cogerse Al chinito coreano este Nah, huevona Qué puerca andada Esta chavita, huevón Se parecen a los Calígula Al Calígula, perdón Al Calígula Qué bicho tan pervertido, chamo Mientras más uno se entera De esta porquería Más desagrado le da a uno Tanta puerca andada Por eso Iri Valera, chica Que con esta permisología Que tienes en las cárceles Que tanta platica Te están metiendo a ti El bolsillo, desgraciada Vamos a hablar de eso En estos días vamos a conversar de eso Cuántos que cobran la causa De la semana Por cuatro semanas Una puta pelota de real Que está agarrando Iri Valera Que está agarrando El potro Álvarez Pero no dejes de ver ese video En estos días vemos Cómo le titulamos Que la cagaste, chica La cagaste, la cagaste La cagaste Porque eres una mafiosa Una mafiosa carcelaria Que de paso te revuelca Con todos esos puercos Y acuérdate que no hay papel Pa' que te limpie ese culo No me un próximo día Miente Hasta la próxima Maduro, coño, es tu madre Pa' 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 droga Sexo por el tráfico Non estas, no te lo he tantулas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!